¿Qué es el espíritu de nuestra casa? Tenemos un pronóstico optimista de cómo vamos a arrancar el año. Por supuesto, probablemente se mantengan algunas precauciones como aforos máximos en los lugares cubiertos, en los lugares cerrados como aulas, como oficinas, como salones, etc. Y además estamos previendo la complementación de la presencialidad con muchas de las cosas que hemos aprendido durante estos dos años de pandemia. En ese sentido, estamos mejorando la conectividad de toda la universidad. Vamos a arrancar el año que viene con todas las aulas con conexión cableada de alta velocidad. Vamos a tener Wi-Fi potente con capacidad de una enorme cantidad de conexiones simultáneas en todos los predios y edificios de la universidad. Vamos a equipar a todas las facultades y colegios para que quienes deseen utilizar algún tipo de modalidad bimodal, es decir, con alumnos presenciales, más alumnos remotos lo puedan hacer. Todo esto, por supuesto, significa un enorme esfuerzo de la universidad, pero además un enorme esfuerzo de docentes, de alumnos de cada una de las facultades, de cada cual en el marco de sus competencias y además de acuerdo a las características de cada una de las disciplinas, está pensando cómo empezar a recuperar presencialidad rápidamente para que el año que viene, como decía al inicio, sea fuertemente presencial. Estamos esperando y estamos avisando a todos nuestros estudiantes que planifiquen un 2022 en La Plata o en Berizo o en Ensenada, en algún lugar cerca, porque los vamos a necesitar acá. Y aprovechamos además para hacer un llamado a que aquel que no se vacuna, se vacune, aquel que tiene que completar el esquema de vacunación, lo complete. Está abierta la vacunación para niños, para adolescentes, la posibilidad de efectivamente mantener la presencialidad como eje en la actividad académica el año que viene, depende en gran medida que todas y todos estemos vacunados.